Tengo el recorre que me ha marcado en el tiempo Los pasajes de mi vida que hoy me llenan de emoción Fui cargullada viviendo y lucía en su cadena Hacho de su vida pegado a su corazón Guada de ese encanto el chato de coro se ha cumplido por él Mi vieja como juguete me hacía presenciar el dolor Y mientras se murmurara mi vieja se sonría Y conmigo cuando va a dormir jugando con el rey Hoy ya pasaron los años Y de vos me olvido, sé que no has querido tanto como yo Sé que desde el cielo me está campaneando Que está llorando con mucho brillo Nuestros pisos sucios Por esas delirias Descansa del mundo, tan malo y traidor Me golpeé fuerte en las manos El dinero me quemaba Y mientras se murmuraba El dinero me quemaba Y mientras se murmuraba Y mientras se murmuraba Y mientras se murmuraba Y mientras se murmuraba Gracias.